Una hora de recuperar, sabemos que el martes tenemos otro partido igual de importante que este, así que nada, el que le toque hacerlo, lo va a hacer de la mejor manera. ¿El análisis del partido de hoy? Partido difícil, cancha fea, el piso se levantaba mucho, pero nada, nos adaptamos a lo que había y golpeamos en el momento justo. ¿Ahora descansar y pensar en gremio? Ahora descansar, pensar en gremio, tenemos que volver a concentrar.